Hay lugares en El Salvador que son un regalo de nuestra madre naturaleza y orgullo de todos los salvadoreños. Hay playas, volcanes, montañas, pueblos vivos. Y dentro de estos, Huayúa, un pueblo pintoresco que se ha reconocido por su festival gastronómico y muchas bellezas naturales a su alrededor. Y si se sube la montaña desde el pueblo, 6 kilómetros hacia el Cantón San Juan de Dios, se encuentra un paraíso escondido entre las montañas, desarrollado como un parque temático de aventuras para toda la familia. El Portezuelo El camino al Portezuelo desde Huayúa son 6 kilómetros de una calle totalmente pavimentada que termina en el Cantón San Juan de Dios, por lo que no se necesita un vehículo especial para llegar. Portezuelo está en el casco de una finca a 1.500 metros sobre el nivel del mar, rodeado de cafetales, árboles y flores exuberantes, y escoltado por dos majestuosas montañas de los departamentos de Sonzonate y Aguachapán. El clima en el parque es fresco durante todo el año, con temperaturas que oscilan entre los 8 y los 23 grados centígrados. Aquí los visitantes pueden venir a pasar el día, a quedarse a dormir acampando o en las cómodas cabañas, a hacer los días de campo de sus empresas, los retiros de sus iglesias, los paseos con los compañeros del colegio, a pedir la mano de su novia y muchas cosas más. El parque fue concebido con la idea del viejo oeste, cuando existían los legendarios indios y vaqueros, por lo cual una de las áreas del portezuelo es dedicada a honrar la cultura de los nativos americanos y se le llamó la Villa Cherokee, una de las áreas icónicas del parque para acampar y hospedarse. Los visitantes pueden quedarse a dormir ya sea en tiendas de campaña o en los tipis indios, habitaciones que simulan las viviendas de los nativos americanos, siguiendo la tendencia del glamping, que es como acampar, pero con algunas comodidades que no son usuales para los campistas. Hay dos tipis, caballo loco y toro sentado, y en cada uno pueden caber hasta siete personas cómodamente. Ambos cuentan con baños privados externos por el tipo de construcción y sus duchas con agua caliente. Y para familias o grupos de amigos más numerosos está el tipi del gran jefe Nube Roja, que cuenta con 13 camas y dos baños adentro para mayor comodidad. La Villa Cherokee por las noches, cuando el clima lo permite, ilumina a los huéspedes con una fogata a la luz de la luna, donde la convivencia de la familia y amigos se hace una delicia contando historias y asando malvaviscos en el fuego de la leña. La experiencia de pasar la noche en un tipi les encanta muy especialmente a los niños, es algo que difícilmente olvidarán, ya que incluso dentro del bosque hay un área dedicada a ellos. El Bosque de los Niños, con juegos hechos a mano por artesanos locales para que se diviertan haciendo muchas actividades físicas que van de la mano de la naturaleza. Por otro lado está la Villa Vaquera, la contraparte de los indios. El Pueblo del Oeste es otra de las áreas temáticas del parque. De ahí salen las excursiones a caballo guiadas por expertos caballerangos a los diferentes puntos de la finca. Estar en esta área te hace sentir como dentro de un escenario de las películas del Viejo Oeste. Caballos, vaqueros, la típica cantina, el garage, el banco y hasta la oficina del comisario con la foto del bandido más buscado. La Villa Vaquera ofrece también un área para hacer camping y además cuenta con la Carreta del Oeste que no, no es parte de la decoración. Es de hecho, una habitación con capacidad hasta para cuatro personas, un hospedaje inusual tipo glamping. Frente a la carreta vemos el famoso columpio del amor, una leyenda que dice que quien logre tocar la campana con su pie izquierdo, encontrará el verdadero amor de su vida. Los que lo han hecho, cuentan que no les tomó mucho tiempo para que dicho cuento se les hiciera realidad, así que valdrá la pena venir a probar. Aislada de todo, en medio de un jardín lleno de flores, pájaros y mariposas, está la cabaña escondida. La antigua bodega de los insumos agrícolas que se usaban en el cultivo del café de la finca en los años 40, remodelada y adaptada con cuatro habitaciones y dos baños, además de áreas comunes como sala, terraza con hamacas, comedor, desayunador y parrilla. La cabaña escondida se puede rentar por habitación o entera para familias grandes. Hospeda hasta 14 personas cómodamente. La habitación principal, Suite Sofía, con cama king size, sofá cama matrimonial y baño privado con ducha caliente. El cuarto de Rose, con una cama matrimonial y un camarote individual. El cuarto de Blanche, con una cama matrimonial y un camarote matrimonial abajo e individual arriba. Y el más pequeño, que es el cuarto de Dorothy, con una cama matrimonial. Estos tres últimos comparten el baño con ducha caliente. Otra de las opciones con más comodidades es la acogedora Casita del Bosque, que se construyó en la entrada al bosque de las Araucarias Milenarias del Parque. Rodeada de cafetos y pinos con sus muros pintados a mano, una terraza encantadora con su hamaca y una parrilla. Y adentro, su sala, comedor, dos habitaciones para cuatro personas cada una y un baño con ducha caliente. Sin embargo, dentro de tanto bosque, cafetos, pinos y naturaleza, siempre hay aquellos aventureros que buscan un lugar donde se sientan más en contacto con la tierra. Para ellos, el portesuelo cuenta con cuatro áreas de acampar. Además de las que ya se mencionaron anteriormente en la Villa Cherokee y la Villa Vaquera, están los pinos y el campanario. Acampar en el portesuelo no significa sufrir de todas las incomodidades e inclemencias, ya que hay baños totalmente equipados y ducha con agua caliente para todos nuestros campistas. Todos los tipos de hospedaje que ofrece el portesuelo incluyen el desayuno por persona. Y, exceptuando el camping, un cupón de descuento para que puedan experimentar cualquiera de las más de 30 aventuras con las que cuenta el parque. Portesuelo tiene dos restaurantes. Los Tres Tiros, el de los Vaqueros, en el Pueblo del Oeste, y Tatanka, el de los Indios, en el Parque Central, cerca de la Villa Cherokee. Ambos con variados platos de la gastronomía nacional y fusión, con cafecito de la montaña, platillos y precios para todos los paladares y bolsillos con capacidad para más de 250 comensales. Además, está la tiendita, un espacio para abastecerse de golosinas, churros, gaseosas y snacks dulces y salados. En la tiendita se prestan, sin costo adicional, más de 40 diferentes juegos de mesa como Jenga, Uno, Twister, Monopoly, Lotería, Pelotas de Voli y Balones de Fútbol y mucho más, para que tus amigos, familia y los niños pasen entretenidos todo el día. Para venir solo a pasar el día en el portezuelo, se paga una entrada de 5 dólares por persona de 5 años en adelante. Además de poder usar sin costo adicional todos los juegos de mesa, pelotas de fútbol, vólibol y otros juegos de esparcimiento, los columpios, los subibajas, el remolino, el bosque de los niños y otros, el ticket de entrada se puede usar como descuento en la compra de cualquiera de las aventuras. Más allá de brindarles un lugar especial a las familias para que disfruten los ambientes naturales, Portezuelo se especializa en eventos para empresas, team buildings, excursiones y campamentos de colegios, ONGs e iglesias. El portezuelo tiene un salón multiusos que es la remodelación de lo que fue en los años 30 el granero, donde se guardaban las pacas de la comida de los caballos y el café cosechado listo para entregarse a los beneficios. El granero tiene capacidad para sentar hasta 250 personas. Para desarrollar actividades que conllevan la integración de equipo, Portezuelo tiene un área especial con las instalaciones listas para los ya reconocidos team buildings con los propios conductores del parque. Todo un equipo de profesionales para dirigir los rallies y hacer que todos los que participen en los eventos disfruten de la experiencia con sus compañeros. El portezuelo es un lugar verdaderamente mágico entre las montañas, retirado de toda la locura y estrés de la ciudad para venir a hacer miles de actividades o simplemente venir a no hacer absolutamente nada. Un pequeño pedazo de El Salvador para el disfrute de los amantes de la naturaleza. Ven y descúbrelo.